Así es, muchas gracias, abogado Pablo Gerardo Matamoros. Como usted le indica, hace instantes ha ingresado el excomisionado aquí justamente a los juzgados de letras de aquí del barrio La Granja, en donde se nos ha informado que esto debido para no enviarlo a otra prisión, por ejemplo, Támara, otro lugar, y de esa forma iniciar a tempranas horas el día de mañana la audiencia inicial, que como usted ha mencionado, pues por parte de la defensa técnica se ha manifestado querer revisar el requerimiento antes de esta importante audiencia. Se nos ha informado también por parte de la portavoz de este juzgado de letras penal, que ya el día de mañana nuevamente va a ser trasladado hacia los juzgados en materia de extorsión para realizar esta audiencia a las 8 de la mañana. Bueno, pues aquí, pues por testigos que se encontraban en el sitio, también se nos ha informado que se trasladó en vehículos doble cabina. Sin embargo, no venía en la paila, sino que venía al interior de esto. Por eso vamos a estar atentos a cualquier movimiento que se desarrolle, tanto en lo que queda del transcurso del día, así como también por parte de mañana, cuando ya se desarrolla esta audiencia. Algo muy importante que nos mencionaba la portavoz es que dependiendo de la edad que tenga este comisionado, pues podría tener arresto domiciliario, que esto se va a plantear el día de mañana en esta audiencia de declaración de imputados, en donde en ella se va a explicar el caso por el cual se le acusa, y de igual forma también se le explicará cuáles son las medidas que se le presentarán a este excomisionado que ha sido pues trasladado, como ya mencionamos, hasta este sector, abogado.